Para el pincho de brocheta de langostinos necesitas langostinos frescos o descongelados, bacon, para la vinagreta necesitas pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, cebolleta, aceite de oliva virgen extra y vinagre de manzana, además, como siempre, pan de baguette. Cortaremos rebanadas de unos 2 centímetros de pan de baguette y las pondremos a tostar por ambos lados. Pela perfectamente los langostinos y retírales la tripa o intestino. Corta el bacon en cuadraditos. Monta brochetas intercalando langostinos y bacon. Pica toda la verdura en brunoise. Corta esta operación manualmente o utilizando un robot procesador. Prepara una vinagreta tradicional poniendo un poco de sal en un bol, una parte de vinagre de manzana y cinco partes de aceite de oliva virgen extra. Remueve el conjunto hasta que se diluya la sal. Añade la verdura picada. Sazona las brochetas por ambos lados y ponles un chorrito de aceite. En una sartén o parrilla bien caliente, cocínalas por ambos lados. Una vez cocinadas, coloca una brocheta recién hecha encima de cada tosta y salsea con la vinagreta que acabas de preparar. Y ya está listo el pincho de brocheta de langostinos con vinagreta de pimientos. Para el pincho del lomo de atún en aceite necesitas unos lomos de atún en aceite de oliva o de girasol de calidad, piparras, cebolleta fresca, pimiento verde, un aceite de oliva virgen extra bueno, vinagre de manzana, un poco de sal y pan de baguette. Como siempre, corta rebanadas de pan de unos 2 centímetros y ponlas a tostar muy bien por ambos lados. Pica la verdura lo más finamente posible. También puedes utilizar un robot procesador. En un bol, prepara una vinagreta con una parte de vinagre de manzana y tres partes de aceite de oliva virgen extra. Añade un poco de sal, remueve, añade la verdura y mezcla el conjunto. Saca los lomos de atún de los tarros intentando que no se rompan. Coloca lomos de atún encima de cada tostada, uno superpuesto encima de otro. Utiliza los trozos anchos para poner abajo. Salsea cada pincho con la vinagreta. Pincha una piparra o guindilla encima de cada palo de brocheta y llévalo hasta el final. Coloca una brocheta con piparra encima de cada pincho de lomo de atún y asegúralo clavando hasta el final. Sujetarás el conjunto del pincho. Y ya está listo nuestro pincho de lomo de atún con piparra. Para el pincho de tartar de jamón necesitas jamón ibérico de bellota, de recebo o serrano, pepinillos, huevo duro, huevo cocido, mayonesa, mostaza en grano y pan de baguette. Corta rebanadas de 2 centímetros de grosor y ponlas a tostar por ambos lados. Añade 2 cucharadas de mayonesa en un bol. Añade una cucharadita de café de mostaza en grano. Mezcla el conjunto. Aparta 2 pepinillos para la decoración final y pica el resto. Pica el jamón lo más finamente posible. Añade el jamón picado al conjunto y mezcla todo muy bien. Con ayuda de la cuchara coloca un poco de relleno encima de cada tostada. Filetea el pepinillo y córtalo en tiras finas. Corona cada pincho con un poquito de pepinillo picado. Y ya está listo el pincho de tartar de jamón serrano, ibérico o de cebo. Para el pincho de queso de cabra necesitas un queso de cabra de buena calidad, pimiento verde italiano, cebolla seca, un poco de maíz tostado, azúcar moreno, aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra. Además, pan de baguette. Cortaremos rodajas de pan de baguette de unos 2 centímetros de grosor y las pondremos a tostar perfectamente por ambos lados. En una sartén con un buen chorro de aceite de oliva pon a freír el pimiento. Corta la cebolla en juliana muy 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 fina. Pon a pochar la cebolla con un poco de sal durante 10 minutos y vigilando. Añade una cucharada de azúcar moreno para ayudar a caramelizar la cebolla. Pocha la cebolla a fuego lento hasta que esté completamente caramelizada. Quítale las semillas y córtalo en tiras. Baña las tiras de pimiento con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Coloca cebolla caramelizada encima de cada tosta. Coloca una tira de pimiento verde encima de cada tosta. Corta el queso de cabra en rodajas. Si lo metes 5 minutos al congelador esta operación será mucho más fácil. En una sartén antiadherente muy muy caliente marca las rodajas de queso de cabra por ambos lados. Coloca dos rodajas de queso de cabra planchado sobre cada tosta. Coloca otra tira de pimiento encima pica un poco de maíz tostado ayudándote del contrafilo del cuchillo. Términalo con maíz tostado por encima abundante y ya está listo el pincho de queso de cabra a la plancha con cebolla caramelizada. Para el pincho de ensaladilla necesitas poner a cocer patata zanahoria y huevo encurtidos aceitunas pepinillos piparras anchoas en aceite y atún en aceite y para la mayonesa necesitas mostaza un huevo aceite de girasol aceite de oliva virgen extra y vinagre de manzana además pan de baguette. Cortaremos rebanadas de pan de unos 2 centímetros que pondremos a tostar por ambos lados. Pon a cocer tres partes de patata por una de zanahoria bien lavada pero sin pelar. Añade un poco de sal aprovecha para cocer también el huevo y sácalo a los 10 minutos desde que hierva el agua. Para hacer la mayonesa añade en el vaso de la batidora aceite de girasol vinagre de manzana un chorrito de aceite de oliva virgen extra aceite del atún además un poquito del caldo de las aceitunas y aceite de las anchoas. Añade también una punta de mostaza y un huevo que es importante que esté muy fresco y a temperatura ambiente. Añade unos granitos de sal y emulsiona la mayonesa. Pica bien fino todos los encurtidos. Pela la verdura y córtala bien fina a cuchillo. Añade los variantes picados Añade la mayonesa que habíamos montado Añade también unas láminas de atún Mezcla todo perfectamente Coloca encima de cada tosta una buena cucharada de ensaladilla Si te parece puedes terminar tu pincho de ensaladilla con unas hojitas de perejil Recuerda que como siempre está mejor la ensaladilla esa temperatura ambiente cliente Crescilla acansa el No Lo No Lo Lo